Estamos en comunicación con el Magister Juan Cruz González, él es analista internacional. Juan Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. A ver, desde tu punto de vista, ¿hasta dónde es de peligroso que Israel haya respondido al ataque de Irán? Bien, nosotros lo que me parece a mí vimos en el día de hoy, a partir del ataque que tuvo lugar por parte de Israel sobre la ciudad de Isfahan, que hace un ratito comentaba usted, es una desescalada que de alguna manera nos lleva a poder presumir que ha habido cierto resultado positivo de parte de las potencias occidentales, estoy hablando de Estados Unidos y Europa, en términos de las negociaciones que se vinieron llevando a cabo durante toda esta semana. El objetivo principal era desescalar el conflicto. Lo que se estaba esperando era que, vamos a suponer que estamos frente a un péndulo en donde dos partes están cada vez pegándole a ese péndulo con mayor fuerza. Lo que hizo Israel fue pegarle despacito, es decir, reducir la fuerza de rebote de ese péndulo con el objetivo de mostrarle a Irán lo siguiente, nosotros podemos acceder a sus ciudades. Atacamos una ciudad que se encuentra a 400 kilómetros nada más de Teherán. Ese ataque fue, el origen fue cercano a la frontera y a su vez también se trata de una ciudad que además de tener facilidades militares, tiene una facilidad nuclear muy importante, es decir, que lo que está mostrando Israel es nosotros tenemos poder de fuego, tenemos poder de acceso al territorio, algo que ustedes no tuvieron, demostraron no tener. Entonces, básicamente, frente a la mesa lo que está ocurriendo es ese, es un tira y afloje para demostrar que nosotros podemos atacar, porque en realidad la paridad de fuerzas entre ambos países es bastante proporcional, son bastante equitativos, o sea, una guerra total entre ambos sería terrible. Así que eso fue lo que vimos, un intento desescalada. Ahora, una guerra total entre ambos países, más allá de que sería terrible, dejaría en el medio a otros países, porque a ver, Israel y Irán no son limítrofes, o sea que en el medio hay otros, hay terceros en discordia, digamos. En primer lugar tenemos a Irak. Claro. Si nosotros trazamos una línea recta directamente entre Teherán y Tel Aviv, nos vamos a tener que cruzar. Obviamente con Irak, entramos en Siria, salimos de Siria, volvemos a Irak, porque si uno ve el mapa, hace como una especie de bahía, por llamarlo de alguna manera. Ese sería solamente el frente oriental, porque después tendríamos el frente sur, en donde está Yemen, Sanaa, la capital de Yemen, que también está en conflicto, hay un grupo armado llamado Joutíes, que son también chiíes y aliados de Irán. Bueno, y ahí la ciudad de Sanaa está a unos 2.400 kilómetros de Tel Aviv, mientras que la ciudad de Teherán está a unos 1.900 kilómetros de Tel Aviv. Hay una diferencia de 500 kilómetros. En el medio entre Yemen e Israel se encuentra toda Arabia Saudita, país suní, que si entrara la guerra también sería catastrófico. Entonces, habría otros países en el medio y lo que... Como Jordania, por ejemplo. Jordania, perdón, que había omitido, generaría una desestabilización total. Actualmente hay un frente abierto con Cisjordania, dado que esto en realidad no es solamente, si bien parece bastante dicotómico, en cuanto al hecho de que está Israel y está Irán, no olvidemos que en la franja de Gaza está Hamas, que en la zona de Cisjordania hay un grupo armado también, conocido como los mártires del Al-Aqsa, que son el grupo armado del Fatah. Bueno, se empieza a complicar y a ramificar en el norte de Hezbollah y demás. Juan Cruz, te pregunto porque mucha gente está acostumbrada a ver esta guerra o esta tensión que viene teniendo la zona de Medio Oriente, pero en la realidad, el punto, el quid de la cuestión de este conflicto que se viene suscitando hace muchísimo tiempo, ¿cuál es la verdadera cuestión que hay atrás de la guerra en la zona? Es territorial. La religión es, no queremos decir que es un pretexto, es una dimensión más, pero no es fundamental. Si bien es una yihad para muchos de los que luchan, es decir, es una guerra santa, es una guerra santa por un territorio, por un espacio vital, un espacio del que hay pueblos que se sienten desplazados, estoy hablando de los palestinos, principalmente, que empezaron a sentir ese desplazamiento en 1918. Es una guerra también por la hegemonía de la región, y ahí es donde entra Arabia Saudita como líder principal de los países suníes. El islam está dividido en cuatro, pero en grandes términos, en dos, suníes y chiíes. Cuando hablamos de chiíes, Irán, Irak, principalmente, y algunas comunidades del sur del Líbano. Todo el resto es suní. ¿Quién es el líder de los suníes? Arabia Saudita, que estaba a punto de firmar un acuerdo de paz, podríamos decirlo, a grandes rasgos, con los Estados Unidos e Israel, y que hubiese brindado mucha estabilidad a la zona. Eso fue dos semanas antes de los ataques del 7 de octubre. Claro. Juan Cruz, ¿podríamos buscar o definir quién sería el bueno y quién es el malo en toda esta historia? Nunca podemos definir eso. Bien. Casi en ningún conflicto nacional puede definir quién es el bueno y quién es el malo. Nosotros, actualmente, Argentina está sumamente alineada con el objetivo israelí, está alineada con los Estados Unidos, es decir que, ¿por qué? Porque tenemos los ataques. Hace no más de dos semanas se ratificó, la Cámara de Casación ratificó que Irán estuvo involucrada en dos ataques que recibimos sobre población civil en la década del 90 y que fueron parte del mismo régimen que actualmente está gobernando Irán desde 1979. Claro. Nunca podría decir que hay malos y buenos. Solo puedo decir que nosotros fuimos atacados, que hay cierto peligro en el norte de la frontera argentina, en las triples fronteras. Justo hoy, bueno, salió Boric y salió también Arce a desmentir la presencia, estoy hablando de los presidentes de Bolivia y de Chile, la presencia de células de Hezbollah en la ciudad de Iquique, en la triple frontera de Bolivia. Bueno, Bolivia es un país que está alineado con Irán, es un país que rompió relaciones diplomáticas con Israel, es un país que firmó un tratado, un acuerdo de cooperación en materia de defensa y seguridad con Irán. Así es como están alineadas las piezas sobre el tablero y ahí estamos nosotros. Juan Cruz, hablaste también, perdón, un poquito de lo que es de religión. Si uno lee la Biblia, ¿podría tener como una delante del tráiler de cómo sería el final de este conflicto bélico? Si uno lee la Biblia, primero que sabe cuál es el origen y el origen es que somos todos lo mismo. Yo no soy un experto en religiones, pero Abraham, se las llama religiones abrámicas, y se le prometió a la tierra que hoy lleva el nombre de su nieto, Israel, que era en realidad la tierra de los cananitas, esa tierra es conquistada, pero bueno, luego después vienen un montón de generaciones, entre las cuales está la de David, que era el padre de Salomón, que construye el templo, el actual templo de la roca, que cuando nosotros miramos Jerusalén, es ese templo con la cúpula dorada. Bueno, el primero, obviamente eso después se fue cayéndose, cruzada, así demás, pero lo que quiero decir es que el origen es el mismo, y el final ojalá sea también el mismo, que todos volvamos a ser uno de alguna manera y tengamos en cuenta y sepamos que adoramos al mismo Dios si se quiere, como lo fuimos durante mucho tiempo, Jerusalén, que es una ciudad que se encuentra actualmente dividida, porque es sagrada para las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, fue una ciudad que durante muchísimo tiempo fue gobernada por justamente musulmanes que eran sumamente pacíficos y aceptaban y permitían, de hecho el templo tiene diferentes entradas para judíos, para cristianos, para que todos recen juntos, ese ojalá sea el final. Por último, Juan Cruz, te consulto, la guerra entre Ucrania y Rusia golpeó desde el punto de vista económico a todo el mundo, inclusive a Sudamérica, y a la Argentina, ¿cuánto puede golpear un agravamiento del conflicto en Medio Oriente fundamentalmente a Sudamérica y a la Argentina? Bien, según cómo se desenvuelva, en este momento no están habiendo mayores saltos económicos, los ataques del fin de semana pasado, por ejemplo, generaron cierto tambaleo, vamos a decirlo informalmente, cierto tambaleo, pero luego se acomodaron los precios, incluso de aquellos bienes más volátiles, de aquellos activos más volátiles, e incluso del petróleo, que tuvo pequeñas escaladas para luego reacomodarse, a diferencia de lo ocurrido en el año 2022, en febrero del 2022, donde ese ataque sí fue sorpresa para todos, Europa de repente estaba en guerra, un continente que era un continente pacífico, ¿no es cierto? y que ya había logrado sistematizar los diferentes conflictos como para no volver a entablar conflictos bélicos. En cambio, en esta zona podríamos decir que los activos ya están, se podría decir que estos conflictos ya están, lo que se dice, priceados, ya están dentro del precio. Suena frío decirlo de esa manera. Ahora bien, vamos a suponer que una escalada en donde mañana, por ejemplo, células armadas proxys atacan a Israel e Israel ataca a Irán directamente con mayor fuerza escalando el conflicto y llevando a cabo un desenlace trágico en ese sentido, bueno, ahí sí muy probablemente tengamos escaladas principalmente el petróleo podríamos decir. Claro. Sería lo primero, lo cual, bueno, complicaría un montón las cosas y el tablero internacional. Pensaba justamente en el petróleo. Gracias, sí. La última para Juan Cruz, por favor. Acá entre Rusia y Ucrania, ¿quién lleva ventaja y desventaja? Porque por ahí algunos medios escuchás y es como que va ganando la batalla Rusia, pero depende si le es otro medio o va ganando Ucrania. Más o menos, ¿quién? ¿Cómo va? ¿Quién va ganando? No sé si decir quién va ganando porque no es un partido de fútbol, pero en este conflicto bélico, ¿quién la tiene de ganar y quién la tiene de perder? De última sería en sí la pregunta, si la tenés. Rusia está demostrando una debilidad mayor. Rusia se está mostrando débil. Esto era una operación para Rusia que no podía llevar más de tres, cuatro meses, incluso menos, porque el mundo esperaba que así fuera, que en términos de tres o cuatro meses toda la región del Donbass y el Donetsk volvieran a manos rusas como fue el caso del sur de Ucrania de Crimea. Perdón, gracias, gracias. Rusia está completamente trabada en ese sentido. Ucrania está obteniendo mucho financiamiento, información y armamento de parte de Occidente y ahora lo que sabemos que está pidiendo es una cúpula, para también decirlo informalmente, una cúpula de hierro como el israelí. ¿Por qué nosotros no tenemos eso? dijo, tuiteó Zelensky justamente el día lunes si no me equivoco queriendo de alguna manera poder establecer ese mismo armamento, mecanismo de intercepción de misiles justamente porque es un país que era supuestamente mucho más débil que Rusia y aparentemente no lo es. Entonces, en términos relativos podríamos decir que Rusia es la que estaría perdiendo. Gracias, Juan Cruz, muy amable por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Juan Cruz González el maestro Juan Cruz González analista internacional aquí en Estudio 360 contándonos un poco su visión respecto a los conflictos internacionales que sacuden al mundo por un lado Rusia y Ucrania y por el otro lado en Medio Oriente.